Oración de la mañana El Señor que es todo amor y misericordia nos regale su santa bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amado Dios, hoy quiero darte gracias por tanto amor Por permitir un día más de vida, por mi familia y amigos Y especialmente por las personas que siguen este canal Gracias Señor por concederme lo que te pido Para mí y para todos aquellos que necesitan de tu amor Padre Santo, te doy gracias porque estás presente en cada cosa que hago En mis alegrías y también en mis tribulaciones Tú me sostienes con tu brazo poderoso y no me dejas caer Gracias por ser mi amigo, el que me escucha y no se cansa de mis quejas Y no me juzga sino que siempre me regala un rayo de su luz Para ver mejor mis caminos Te alabo mi Jesús porque siempre estás dispuesto a escuchar mis oraciones Y me abrazas cuando extiendo mis brazos hacia ti buscando refugio Que tu amor y misericordia perdonen mis faltas Y puedas reconocer en que estoy fallando Perdóname, permíteme regresar a tu amor Renuévanos siempre y lávanos con tu espíritu generoso Perdona nuestras culpas, Jesús mi buen pastor Amén Versículo del día Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Salmo 149 Hoy el Señor nos invita hasta la alegres porque sabemos que Él nos ama Que somos su pueblo elegido y que nos regala su misericordia que es eterna Siempre tengo en mis oraciones a quienes me apoyan con un bendecido like Si no te has suscrito te invito a hacerlo Y activar la campanita Y que el Señor de la misericordia te devuelva el ciento por uno en generosidad Gracias